La biodiversidad de la zona bananera, que cuenta con cuatro rondas hídricas afectadas por la contaminación, fue el impulso para tres estudiantes de la Universidad del Magdalena, quienes desde el corregimiento de Tucurinca crearon la Fundación Ambientalista y de Emprendimiento Laboral, FAELT, para enseñar sobre el aprovechamiento de residuos y los buenos hábitos ecológicos. En la universidad, como les digo, hemos encontrado mucho apoyo tanto en aprendizaje como en compañerismo. Los espacios que se han abierto dentro del Centro de Innovación y de Emprendimiento son muy importantes para aclarar ciertos temas como propiedad intelectual, como cómo se comporta el mercado, que nos han servido muchísimo para llevar un poco más allá ese conocimiento que ya teníamos. Lo que queremos es como cambiar esa manera de pensar en la que si, por ejemplo, me como algo, lo tiro al piso y ya no pasa nada. ¿Por qué no? Porque uno piensa que solo una persona llega a pensar así, pero eso es lo malo. No solo uno piensa así, sino que piensan varios. Y eso lo que genera es los montones de residuos, los cuales no ayudan o no benefician nuestro mundo. En las escuelas y casa a casa, la Fundación FAELT imparte educación y brinda mensajes de sensibilización que lleven hacia una transición a la agroecología. Además, con cerca de 20 niños y jóvenes, siembran nuevas plantas y una vez al mes, emprenden rutas de recolección de residuos que posteriormente serán reutilizados. Con este proyecto podemos no solo ayudar a los niños, sino a los adolescentes, jóvenes y a las personas adultas. Mediante la disposición adecuada de sus residuos sólidos, a cambio de útiles escolares, estamos pensando hacerlo también con las tiendas, para que puedan llevarse un mercadito a cambio de la buena disposición y estas prácticas. Para estos jóvenes, alternar las actividades del proyecto con las clases y la vida universitaria les ha permitido formar un grupo interdisciplinar de futuros profesionales y crecer como organización. Asimismo, adquirir conocimientos a través del Centro de Innovación y Emprendimiento. Hoy, esperan recibir más apoyo y se visionan como una entidad líder en temas medioambientales. Universidad de Matalena, aún más incluyente e innovadora.